Una prestigiosa publicación científica internacional acaba de hacerse eco en su último número del estudio sobre la eficacia de las aguas minero-medicinales de Asburgas en pacientes con fibromialgia, llevado a cabo por las investigadoras Natalia Calvo y Reyes Pérez de la Escuela Universitaria de Enfermería del Campus de Ourense. La conclusión del estudio señala que con una intervención de 14 baños de media hora de duración con aguas de Asburgas en pacientes diagnosticados de fibromialgia, se mejoró el impacto provocado por la enfermedad y esta mejoría duró de forma significativa ocho meses. Un avance de los resultados del estudio, que se llevó a cabo a lo largo de un año, fue presentado el año pasado con la colaboración del Consejo. Este estudio es pionero en su campo y muy importante porque muestra cómo el efecto terapéutico del agua de Asburgas tiene un alto grado de eficacia. La fibromialgia es una enfermedad de evolución crónica y causa desconocida. El dolor crónico es su síntoma más representativo, acompañado de trastornos del sueño y rigidez articular. Entre las estrategias no farmacológicas para su tratamiento, los baños simples con aguas minero medicinales pueden tener un importante potencial como terapia complementaria.